yo suplasta adicto y esto va a ser un vídeo para el michael jordan de entrevistar para su línea de motion masterpiece pero antes de comenzar el vídeo vete a lavar las manos y regresas y ya con las manos limpias momento ideal para que te suscriba al canal y les gusta el vídeo si deseas ver más contenido como este sobre todo de figuras de entre bella esta es la tercera que revisó esta semana luego de rodman y pippen viene por supuesto michael jordan la cereza de el pastel el empaque dice por debajo en la parte superior por la inferior derecha y se enter ve y esto es muy importante porque hay copias de esta figura y la copia no tienen el sello dentro y tampoco tienen el de upper deck ahí arriba ni el logo de la nba así que pendientes allí los empaques están la verdad que es muy bonito con un cartón bastante duroso como un iphone o algo así y por lado tenemos que dice chicago bulls con el logo en dorado luego por detrás tenemos la información necesaria para saber qué figura es y a qué serie pertenece motion masterpiece serie 2 son michael jordan scottie pippen y de rodman ya ha terminado con los reviews entonces abajo tenemos el logo de internet las cosas legales avisos y todo esto y luego la nba un holograma o algo así y tenemos también el nombre de michael jordan por el otro lado lo cual me gusta mucho porque podemos apilar la serie tenemos tres nombres allí en negro durado bastante elegante por así decirlo abrimos el paquete una puerta magnética vemos que hay un manual pegado a la puerta y un blister este vídeo tiene un slip cover y 10 de dos bandejas así que todavía muy bien separado muy bien protegido y ya con nuestro michael jordan fuera del empaque debo decir que una figura sorprendente estoy muy muy satisfecho más satisfecho con esta figura sobre todo el rostro que está increíble está brutal el tema del esculpido y el pintado de las varias capas que tiene de pintura para que el rostro tenga actualidad en varias partes diferentes está brutal ahora que fíjense detalles también está en la cabeza se ve la textura como el cabello y un cortico en algunas partes muy pero muy bien los poros está increíble la verdad creo que hicieron un trabajo impresionante el esculpido que lo remataron con las capas de pintura necesarias para darle esa profundidad al rostro está perrísimo los ojos también fíjense que tiene ese brillo de vida y las cejas inclusive el bigote la perilla de la barba o la chiva porque el llamado también hay una sombra muy bien ahora que estoy impactado de lo brutal que está este esculpido el rostro del detallado la verdad que he visto algunas entrevistas o algunos otros con un rostro menos increíble que éste así que ya esto es ganancia parte figura muy muy bien por supuesto el rato la figura no excepciona tenemos luego de la nevedad chicago bulls el número 23 todo muy suave atrás tiene una caída increíble parece drive fit como tal igual que los shorts están fenomenales me encanta el color me gusta que fueran con este uniforme rojo y no con el blanco se ha asociado mucho tenemos aquí el logo de los toros de chicago también al costado del church nuevamente la nevedad todo está demasiado limpio muy bien cuidado por supuesto la musculatura el tema de las zapatillas que es muy importante las jordan 11 con sus necesitas de la nba se ven fenomenales está muy chévere fíjense que inclusive los agujetas la agujeta o cordones como quieren llamarlo las partes que parecen charoles están bien pintadas brillantes inclusive la suela allá abajo con la parte transparente y la parte de fibra de carbono está muy muy bien esculpida y de parte plateada tiene demasiado detalle esta madre está increíble habrá que están muy bien hechas y aquí también tenemos el john van atrás con el loguito no está fenomenal la verdad que está estoy sorprendido de verdad la gran cantidad de que tiene que ver las tres que revisado está en la que más cariño le han puesto así que estoy muy satisfecho de que sí sea luego ya tenemos el mítico 23 con el jordan y todo muy bien serigrafiado o lo que sea que hagan con esto porque está fenomenal se bastante bien los talleres de las manos si le falta un poquito de pintura en las palmas pero sabemos que eso es muy difícil de conseguir las personas de color tienen las palmas un poco más blancas aquí la han dejado el color de piel pero el resto de la figura está brutal está increíblemente detallado la articulación de la cabeza va así hacia adelante bastante bien allí así hacia arriba o atrás inclinación lateral hacia ambos lados con ayuda del cuello también tiene movimiento circular arriba y abajo así que todo muy bien articulado los hombros tienen una mariposa increíble que se mueve muy bien sobre todo hacia adentro fíjese todo el rango que tiene rota completamente en el hombro abren así hacia el lado tiene giro en el bíceps con una doble articulación en el codo las muñecas rotan completamente y van hacia adelante o atrás podemos quitar también la mano y mover el pin para el otro lado hacemos articulación en todos los sentidos en el torso y una aquí y otra con la cintura ambas se mueven así hacia adelante van así hacia atrás tiene también en la zona lateral movimientos circulares de todos lados aquí igual que acabó una cintura igual rotación muy circular en clase lateral todo muy bien las piernas abren totalmente como debería ser para michael jordan en los muslos rota acá arriba van así hacia atrás así hacia adelante doble articulación en la rodilla tenemos también que la bota rota va así hacia abajo así hacia arriba y que tiene inclinación de tobillo que está algo dura esto debería rotarse hacia acá moverse y luego inclinarse pero la verdad que está muy duro tengan cuidado con la suya igual pueden quitar las botas y mover el pin también manualmente cosa que yo no voy a hacer porque soy muy flojo pero les voy a dar esta posecita del young man clásico de jordan brincando con las páticas abiertas para clavar la del punto de tiro libre la figura de un par de manos abiertas y mantadas puestas delante del empaque y además viene con un balón espalda y réplica oficial de la nba también incluyen una muñequera que la que siempre usaba en su mano izquierda también tenemos los shorts de compresión las lígras como quieren llamarlo con el número 23 y su calentador de pantorrilla o lo que evita que se la lastime tiene también una mano derecha con un dedo señalando hacia arriba y una mano izquierda digamos que semi relajada o algo así un par de manos para sujetarse del aro o de cualquier otra cosa además viene con un par de manos para hacer su efecto de lanzamiento y sólo me creen básicamente para el after shot así como cuando tiene la manito quebrada de que acaba de lanzar el balón y este es el del acompañamiento de la pose entonces está bastante bien porque es una poza clásica de lloran ahí con la manito sobre todo para el último tiro frente a yuta tenemos podemos hacer esta pose la vamos a hacer créanme y las manos son muy fáciles de intercambiar son totalmente de goma y el plástico de los pines son duros así que no hay mucho que batallar allí me encanta estos materiales estos sistemas también podemos colocarle la bolita que tiene con un imán el balón lo ubicamos acá y listo tenemos esto aquí sin problema vamos a colocar esto el imán no es muy fuerte así que tienen que digamos que alinearlo muy bien veamos el balón más de cerca y ahora que tiene mucho detalle y se espalda en allí tiene el punto metálico para el imán o el imán como tal tiene el logo de la nba todas sus cosas gráficas bien pintadas las líneas de hueco así que tengan cuidado porque se cae iguales puede rodar o se puede romper o estoy seguro la cruz de rampa pero si bien también con este set de cositas que ya les mostramos y que son icónicos de la vestimenta de michael jordan sobre todo para sus últimos años en chicago aquí tenemos esta pantorrillera con robo y la verdad que la ligra está muy bien lograda está bastante estrecho y que lo que necesitamos además tiene un buen material tiene el número 23 aquí en nada más en silueta lo cual está perfecto está muy bien cocida y vamos a ponerla junto con los demás también viene con esta muñequera negra plana no tiene el logo ni nada únicamente la muñequera y lo que va en la pantorrilla con esta línea roja esto es como para evitar que los calambres o algo así tengo entendido y la verdad que hay que quitar el short obviamente esto únicamente lo vamos a hacer una vez aquí además que puedan de elástica después que está por allí y vamos a poner la ligra que está bastante chévere la verdad que está muy elástica por así llamarla cosa que me gusta bastante porque no va a limitar mucho articulación ni se va a trabar tampoco tanto tenemos material fíjense que tenemos acá número 23 voy a bajar un poquito para que sobresale con el colocan shorts como la idea está bastante bastante bien lo voy a hacer quitar el zapato para poner esto pero son muy flojos y que lo voy a forzar pero no romperlo esto es la pantorrillera va en la pierna izquierda así que el problema casi es decir un poquito pero bueno el elástico es totalmente elástico así que espero que vuelva a su forma está bastante bien la verdad que abajito vamos acomódate creo que la nada está bien está bien y la voy a poner mejor pero si nosotros pero ningún hilo está bastante bien y por supuesto allí le colocamos nuevamente los shorts sin problema lo hago para que veamos a menos cómo va como tienen que hacer que acomodar la camiseta ahora y así papá y bueno verdad que está muy chévere como sobre todo vamos ahora con el final que es la muñequera quitamos la mano para esto evidentemente lo que necesitamos hacer ponemos aquí rotamos acá listo y ya complementos hay también todos listos para el uniforme ahora que está bastante chévere porque ahora sí parece un aquel lloran listo para jugar y salido de la cancha con todo su habitamiento completo las manos vienen en este árbol puesto ahí para proteger el orificio que tenga el tamaño de articulación todas muy icónicas le faltó como un puño para hacer esa posa de mano cerrada que siempre hacía como cuando hacía un punto decisivo pero bueno voy a quedar además la figura incluye como todas una base con un punto magnetizado esta base bastante grande ahí tiene como varios puntos o puertos para colocar varias cosas o alternadas posiciones viene con unos tapones abajo para que no se vea sucio algo así y esto también trae repuesto trae todas las versiones para colocar de todos lados sobre todo uno aquí abajo arriba aquí justo en el final también y viene con este aviso o esta propaganda para nosotros chicago no se supiera como ya habiendo uniforme pero bueno se coloca allí también con este poste o este parar que viene y mantado al final y esto es para colocar el balón que tiene un punto magnético allí lo colocamos en la base y lo podemos poner ahí exhibido como si estuviera driblando lo podemos inclinar de todo así que estaba muy bien pensado aquí arriba como les comenté esto puede rotar puede subirse aquí la parte del imán se puede apretar también con este ordenador y puede subir y bajar en el poste lo cuesta fenomenal y a pesar que el imán es muy fuerte les digo que al posar la figura tiene que tener un buen balance porque no se va a mantener básicamente por la distribución de carga de peso ahí pueden tener más o menos una idea lo quise hacer su disparo de feira huellas detrás bien también con 60 stickers que son cada uno para una cosa esto como para los costados de la cancha este toro es como para el centro la línea de comienzo de saque de arriba tenemos también es el que comprar la base y este como para el tablero así que tienen para decorar sus dioramas su sed o lo que quieran aquí está comparado con varias líneas de pulgada el gol cara izquierda el fantasma en el centro luego tenemos al león hoy al superman infectado de mcfarlane luego tenemos con varias marvel leyes a la izquierda venom y chanchi luego tenemos los capital américa de mafix y figuras efectivamente ahora con cuatro mezclos de molde de cuerpo diferente para que vean cómo es mucho más alto obviamente una escala más grande pero ahí para que vean cómo lo pueden lucir el liedra de una figura impresionante ahora que vale muchísimo la pena estoy muy feliz yo estaba esperando que salía el mafix el resultado final no me gustó decidí comprar esta que cuesta el doble pero es como 10 veces mejor en cuanto a todo si es más grande y todo una escala más grande pero una figura que se aprovecha muchísimo porque visualmente es perfecta la verdad que es como una mezcla entre una mafix con las articulaciones con la durabilidad de una figura pero tiene como el look del rostro y el traje detalles como básicamente una figura hot toys o una intervalle de 16 así que estoy muy satisfecho por mi compra estoy contento de tener este trío de personajes que digamos que son muy icónicos para esa época de los 90 donde la viví plenamente ese último triplete de títulos de chicago bulls fue esplendido fue un viaje impresionante en estas tres figuras acá también hechas también detalladas y con tan buena posibilidad la verdad que me ha dado muchísima diversión esta semana el rostro del jordan creo que es el mejor está increíblemente logrado al igual que sus jordan 11 también están todos muy bien están muy lindas todas todo tiene hasta la suerte de un detalle increíble la camiseta el bordeado del número todo está increíble la verdad que estas figuras en también 1 me vale muchísimo la pena hay otro personaje está lebrón está corriendo mucho más reciente está james harden de los 90 nada más que están como estos así que es una lástima porque no hay con quién emparejarlo para hacer un match up o para hacer qué sé yo está también están chac y kobe pero chac bueno kobe es de la época del número 24 así que es a finales de los 2000 ni siquiera está la versión del 8 con el afro en jalo 9 me gustaría mucho sin embargo bueno estas figuras están fenomenales me divertí muchísimo sacándole fotografías posándola porque hay muchas posas que recrear creo que son bastante dinámicas y con este programa que visualmente de brind me ha hecho la verdad que me divertí muchísimo ellos están acá en colombia le voy a dar bajo la descripción los detalles para que lo ubiquen si desean hacer algún trabajo como este que fue hecho la medida yo le hice la medida y el tal cual me lo enviaron como lo necesitaba para estas posas evidentemente es un programa que hice para exhibir las figuras porque ya tenía plan para estas bellezas que están fenomenales roba estaba increíble también pero lloran obviamente el protagonista de la saga para mí la saga de cacao bulls y la verdad que es impresionante el trabajo que hicieron con ese rostro no os hago de mi asombro aunque estoy muy feliz con los tres este para mí es el mejor muchas gracias por llegar hasta acá por favor den like al vídeo compártanlo y suscríbase si aún no lo han hecho se vienen cosas muy chéveres para el canal estén pendientes por allí también la mejor con la semana que viene voy a hacer un live stream el próximo sábado para hablar de las cosas de mezco va a durar de miércoles a sábado creo que son los cuatro días de revelación de juego y todo ese tipo de cosas así que estén pendientes denle aquí amor al vídeo de un corazóncito compártanlo si son fanáticos de los chicago bulls tienen amigos que les gustaría ver este tipo de figuras así que bueno muchas gracias a todos y bye